Buenas tardes, familia Rosario y apellidos aliados. 8 de abril de 2023, su primo Pedrín de Telados. Quiero que alguien, por favor, me haga llegar esta vez a Miguelón. Miguelón, nosotros vamos allá a un juicio de fondo, pero no se sabe cuándo va a ser, porque nosotros vamos a apelar. Porque aquí hay un entramado con nuestro caso, que usted lo sabe, que el Ministerio Público no quiere aceptar los testigos, ni la prueba del banco, ni tampoco los otros imputados, porque quieren llevar esto como un desrico. Nosotros no lo vamos a permitir. Así que usted, si quiere hablar en el juicio de fondo, usted habla, si quiere mostrar la documentación, usted la muestra, porque usted siempre dice lo mismo, con promesa falsa. Cuando llega la hora, solamente habla de una litis. No habla de más nada. Entonces, lamentablemente, el caso ya nosotros le hemos perdido la confianza. A todos ustedes, le hemos perdido la confianza. Usted tiene una buena relación con los Medina. Y usted no está en ayunas, usted está bien desayunado. Usted sabe el Miguelón que usted era antes y el que usted es hoy. Nosotros no somos tontos. Y usted sabe que fueron esos peregritas, hicieron todo lo lío con la herencia de la familia. Nosotros estamos conscientes de eso. Ahora bien, con el poder de Dios, nosotros vamos a demostrar a ellos, que sabemos que son ellos que tienen la herencia que nos van a tener que buscar. Si usted quiere ayudar, usted ayuda. Usted aporta en lo que usted crea que tiene que aportar. Pero nosotros no vamos a confiar en ninguno de ustedes nomás. Así es que haga lo que usted entienda que debe de hacer. Pero mañana recuérdese que hay un juicio final después de que uno se muere. Y usted sabe quién era usted, quién es hoy, y lo que usted ha hecho y las relaciones que usted tiene con eso perverso. Así es que ya usted sabe. Ni un 1% de confianza le vamos a dar a usted. Usted hace lo que usted cree que tiene que hacer. Además de eso, Miguel Long no habla de las transferencias. Solamente habla de la tierra. Pero acuérdense de la... Ustedes se acuerdan de la... De la maleta roja. Después de ahí, Miguel Long dio un cambio tremendo. Se puso hasta blanco. Cambió de color. Se puso el pelo bueno. Compró jipeta Mercedes-Benz. Tiene un... Un... Unos edificios. Ustedes vieron los edificios. Nosotros le pusimos la foto por aquí. De todas las propiedades de Miguel Long. Tiene un... Un car dealer. Una agencia de carro. Bueno, yo creo que dos agencias de carro. Tiene propiedades en España, en Miami. Tiene negocio. Con primas. Con primas. Así mismo. Y pronto le vamos a dar los nombres de las primas que están cooperando con Miguel Long en los Estados Unidos y en Europa. Este delincuente tiene que pagar todo lo que ha hecho. Así que tengan mucho cuidado por aquí. El que apoya a ese delincuente. Que... Que se la voy a dejar caer. Se la voy a dejar caer. Le voy a decir a la familia. Todo lo que ustedes están planeando por detrás. Ya lo saben. Saludos, saludos, grupo de la película. Saludos. Ustedes... ¿Escucharon ese adiós Miguel Long? Invitando a la familia a manifestarse el día 20. Todo esto es una componenda. Ustedes verán más tarde. Más tarde van a salir una cuanta persona apoyando ese adiós Miguel Long. A sabiendo de que Miguel Long es un traidor. Un manipulador. Y es uno de los verdugos que ha mantenido a esta familia en la oscuridad. Pero esas personas que van a salir más tarde a apoyar a Miguel Long. Son personas que están siendo pagadas por Miguel Long en estos momentos. Ustedes van a escuchar. Entonces cuando ellos tienen sus adiós apoyando a Miguel Long. Yo les voy a decir a ustedes. Por aquí, por el grupo de la película. Yo les voy a enseñar. Les voy a decir. Mire, ese que está tirando ese adiós está siendo pagado por Miguel Long en estos momentos. Se venden por mi gaña. ¿Qué se dice? Se venden por chelito. Esto es sinvergüenza de la familia. Traidores. Pero no se preocupen que a ustedes les llega lo de ustedes también. Ustedes saben de quién que yo estoy hablando. Cuando ustedes tienen un audio apoyando a Miguel Long. Lo va a decir a la familia. ¿Quiénes son los que están siendo pagados por Miguel Long? Si ustedes lo quieren creer, lo creen. Así que ya lo saben. En el único que yo confío. Miren, yo no confío en nadie ya. En nadie. Ustedes saben lo que es en nadie. No hay una persona que tiene ese nombre de nadie. Ya lo saben. Y Miguel Long, además de eso. Miguel Long no habla de las transferencias. Solamente habla de la tierra. Pero cuídense de la... Ustedes se acuerdan de la... De la maleta roja. Después de ahí, Miguel Long dio un cambio tremendo. Se puso hasta blanco. Cambió de color. Se puso el pelo bueno. Compró jipeta. Mercedes Benz. Tiene un... Un... Unos edificios. Ustedes vieron los edificios. Nosotros le pusimos la foto por aquí. De todas las propiedades de Miguel Long. Tiene un... Un car dealer. Una agencia de carro. Bueno, yo creo que dos agencias de carro. Tiene propiedades en España. En Miami. Tiene negocio. Con primas. Con primas. Así mismo. Y pronto le vamos a dar los nombres de las primas que están cooperando con Miguel Long en los Estados Unidos y en Europa. Este delincuente tiene que pagar todo lo que ha hecho. Así que tengan mucho cuidado por aquí el que apoya a ese delincuente. Que... Que se la voy a dejar caer. Se la voy a dejar caer. Le voy a decir a la familia todo lo que ustedes están planeando por detrás. Ya lo saben. Muy buena tarde, famela. Rosario. Día. Trinidad. Amparo. Villanueva de este lado de las minas. Mira, tengo otro día que no hacía audio. Que yo no me estoy oyendo la gente tirando audio por los chats. Tirando, criticándose, hablando. Y yo soy un hombre que yo analizo. De día atrás. Porque estoy de 16 en esto, desde 15. Todo el seguimiento a esto. Viene en familia. Yo... Meses atrás y años atrás. He venido tirando audio. Sobre una persona que a veces yo... Digo que sabe, saben todo. Y no dicen nada. Yo soy aquí a muchos amigos de la MES. Pero miren. Lo que es la MES. Padilla. Wendy. Veterano. Toda esa gente. El difunto Huila que murió. Miguel Ongi. Darío Amparo. La misma... Mercedes Vargas. Toda esa gente... Toda esa gente... Saben... Lo que se hizo con la herencia de los rosarios. Oiga, porque... La MES tiró con un audio hace como un año, por ahí. O año y medio. O menos de un año, por ahí. Yo sé que él... Él cuando va a tirar un audio... Habla más de Dios... Que lo que va... El resultado. Mire, familia. La MES dijo una vez. Ya que el difunto Huila no se vea muerto cuando eso. En la media una vez en un audio que yo lo he hecho el tiempo analizado. Se lo ha tirado a ustedes por los audios. En la MES sabe todo. Cuando la MES tiró un audio, que yo lo oí que dijo en un audio. La herencia de los rosarios... Es como una bola de cristal. Que cuando se rompe y cae al suelo... Es difícil de empatar. Se dijo una vez, una MES... Que era como una bola de cristal cuando cae al suelo y difícil de... De hacerla otra vez. ¿Por qué? Porque la MES sabe todo. En la MES sabe todo. Y yo lo digo que ha cogido cuarto, pero sí. Entre ellos Padilla, Abuel, esa gente. Yo quiero un propósito. Para cuando esto lo declare en una etafa. Que no lo van a dejar una etafa. Se entre van a sacar su cuarto a toque. Yo era como una beca, una lista... De abogado, de la gente de... De consejo viejo que estaba repartiéndose. Que un franco que va tanto, un franco que va tanto. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que había. Y esa gente, ninguno que se han hablado. Tú lo que lo abogado del consejo de familia viejo no habla. Eh, Hilario, este muchacho. En la MES habla. Este es un tiempo de que la MES pudiera decirse algo. Porque está todo lo que dicen con los cuatro los rosarios. Y todos los presos que están cayendo. Y en la MES está... Sordo. Ciego. Y mudo. No le dicen a la familia. Y son la gente de consejo viejo. Tú le hablas a ellos cualquier cosa. Que ellos hablan con la gente de ellos. Me dicen... Bueno, esos cuatro que están reuniendo ahí... Nadie sabe que los rosarios. Porque nadie se ha dirigido los rosarios. Porque ellos saben todo, familia. Entonces, no estamos aquí luchando. Los abogados no se enfrentan a un país donde... Miran el man y decir las cosas como son. Si no mandan a Roque ya... Ya este muchacho... Hablar por ahí. Pero no es lo mismo que un abogado vayan... Informado. Y hablen con la... Miran el man. Pero nosotros estamos aquí todo el tiempo con un timbre de direte. Y timbre de direte. Porque cuando viene a ver esa gente en verdad... Dicen que estos cuatro rosarios que están recuperando... Dicen que es del Estado. Pero... Hay que ponerse los pantalones bien puestos. Para que nos enfrentemos al Estado. Los abogados. Villanueva de este lado de los minas. Eso ya lo mandaron. El dinero vino aquí en noviembre del 2017. Sí, señor. O sea, que en noviembre va a tener un año. ¿Aquí? Sí, en el país. No, entonces no era como... No, entonces no era como... No, entonces no era como... Hilario dijo que... Que fue en junio que entró. No, esa es la información que yo tengo. Sí, señor. Entonces, sí... Si llegan en noviembre... Y el dinero no se encuentra... O no se puede pagar aquí. Sí. Ese dinero tiene que volver... Al país de origen. Para pagarse allá. Pero eso va a ser muy difícil. Para pagarse en España. Pero eso va a ser más difícil. Eso es un año más. Hay que esperar para eso. No importa eso. Un año no, serán dos meses. O un mes. Pero no es más difícil para estos pobres dominicanos... Que no pueden conseguir una visa. Oye, mi... O qué ha... El concepto... El concepto de pobre... El concepto de pobre, como tú estás hablando, es una fortuna. ¿Entiendes? Sí. No es coherente. Porque a un pobre tú le das dos millones de pesos... Y ya puede vivir su vida. Sí, señor. Pero si tú a un senador... O a un presidente de la república... Tú le das 500 millones de dólares o de euros. Y va a vivir toda su familia. Entonces, en este caso, cuando se habla de fortuna... Uno no puede decir que la persona que lo están esperando es para comer. Sí, señor. Que comerían toda su familia durante el siglo. No, por eso usted dijo en su último audio... Que los Rosario y Moor debieran de estar pensando... ¿Qué van a hacer con su dinero? O sea, programar... Tú me estás preguntando por los terrenos. Me dicen que ya ha pasado mucho. Yo te voy a empezar a hablar primeramente con Johnny Posterja de Reyes. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Y ustedes qué han visto? Un papelito lo han visto. Con nosotros han visto documentos. ¿Sí o no? Luego vienen las personas que le han a ustedes ofrecido transferencias internacionales... Vamos a decir, Estados Unidos. Con abogados americanos. Díganme. Empezaron toda esta gente primero con nosotros. ¿Han visto algo? Los otros también que vinieron de Europa con pruebas que iban a temer el país. Que tenían las cuentas ya de la mamacita, la mamacita. ¿Ustedes han visto algo de ellos? Entonces, tú me estás preguntando a mí que ha pasado mucho tiempo. Díganme. Todas estas personas mencionadas han obtenido dineros de ustedes. ¿Qué le han dado? Nada. Nosotros no hemos colectado un centavo de ninguno de ustedes. Porque nosotros estamos buscando la herencia. La herencia que creemos que existe. ¿Entiendes? Y como creemos que existe, por esa razón, no estamos chapeando constantemente. Pidiéndole que necesitamos tantos miles para un proceso o un documento. Esto que lo otro. No lo hemos hecho. ¿Verdad que no? ¿Por qué razón? Por eso mismo. Para no estar en la boca de todos. Y hacer colectas con un grupo de personas. Que después, que pase algo, pues la culpa se la echa al que cogieron para colectar. Pero todo el mundo se disfrutó de esa barra. Porque así es que son aquí. Disfrutan de las colectas. Y después se queda sucio el otro. Entonces, si tú quieres enterarte de los procedimientos, bueno, vaya a la oficina. Entonces, si eres un heredero, pues, y te interesa, pues, pues, te lleva tu documento, que se yo. Dile, yo soy heredero. Dile, dame, dame lo mío, mírame mi documento. Y, ¡pum! Y le trae en la cara al abogado. Eso es así que se trabaja. Entonces, de la manera que tú estás preguntando, yo sé de qué manera es, ¿entiendes? Aquí están mal acostumbrados a que los chapeen y los sigan chapeando. Y los dejen en el aire. Nosotros, desde que empezamos estos procedimientos, ustedes todos han obtenido informaciones que a ustedes nunca, 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 ni el abogado Johnny Potoreal se la había dado. Pero se la dimos nosotros, como, hablé del audio que le mandé esta mañana, de esas documentaciones entregadas al juez, cuando se hizo la medida de coerción hacia estas personas, Miguelón y Hilario Amparo. Esas documentaciones vienen de este lado. Esas documentaciones no las dieron esas dos personajes, no lo dio Johnny Potoreal Reyes, no lo dio ningún equipo que está representando a la familia con los abogados. se entregó de este lado, licenciado Isidro García. ¿Entendido? Entonces, si te interesa, pues el licenciado Isidro García, pues tiene la oficina abierta para el que crea ser heredero y para el que crea que puede probarlo, para el que crea en esto y no se lleve, entonces, de que un primo te llame para que tire un audio, para hacer preguntas, para crear una discordia, ¿no? Porque ya yo conozco estos procedimientos de aquí. Yo conozco a todo el mundo aquí. ¿Ok? Y sé cómo que trabaja y cómo se mueve. Pero si tú no eres uno de ellos, pues me disculpa anticipadamente y si te interesa, en vez de estar tan preocupado de la herencia, pues, de los terrenos, pues sabe dónde está la oficina. La oficina nunca se ocultó. El abogado nunca se ocultó. Siempre fue todo público. Y ustedes, pues, son los que saben si quieren seguir. Pues entonces, es más de lo mismo, como siempre le han hecho aquí en estos grupos, personas, que siempre lo que hacen es hablar y nunca han resuelto nada. Nosotros, como ya tú sabes, desde el 2018, pues he estado enfocado, tanto mi hermana como mi una servidora, en lo que son terrenos. Y no nos hemos movido de ahí. Y lo que hemos hecho, lo que teníamos, no todo, claro, porque si aquí, lo que supuestro matatar es nunca enseñar ni siquiera un papel vacío. Y nosotros, que empezamos ayer, también estamos gateando, hemos mostrado documentaciones que nadie nunca se le había dado a ustedes. Entonces, hay que analizarse aquí, de verdad, que si aquí hay que hacerse un análisis de vida, porque al parecer, el que te engañe, el que te miente, el que te pide dinero, para prometerte algo que nunca te va a dar, esas son las personas que a ustedes les encargan, ¿no? digo yo, ¿no? La verdad que sí. Como te explico, la oficina nunca estuvo oculta, no fue algo que iniciamos, uno procedimiento, ustedes lo supieron, por un chismoso, ¿no? nosotros le mandamos audios de lo que estamos haciendo con el abogado que se está trabajando, le mandamos dirección, le mandamos números telefónicos, hasta el directo de lo que es el abogado. entonces, se está haciendo lo que se está haciendo, gracias al Señor, y gracias a los sacrificios de dos hermanos y de un abogado que también está aportando su tiempo y su trabajo sin mandar un audio a estos grupos para que le manden un centavo. Esas son cosas que hay que empezar a verlo, ¿no? no equivocarnos, nada, pueden ser un chofer y fin de semana, muchas bendiciones para usted y su familia, y a todas las demás personas de este grupo, ¿ok? ya lo sabe. Así mismo es mi primo, así mismo, esos sinvergüenza, irresponsables, charlatanes, todo, no se puede sacar uno solo de ese grupo, pero Dios está obrando con la familia, Dios está de nuestra parte, y ustedes verán, que Puerto Real y él mismo, el mismo Miguelón ese, y todo ello van a tener que cantar, porque se está hablando de 20 años para Puerto Real, y yo estoy seguro que ellos lo saben, 20 años y devolver lo que se ha cogido, porque tiene ciento y pico de empresas, y este Miguelón, es multimillonario, tiene mucho, 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 pero recuérdense que él estaba exhibiendo, y después también se ven y andaba allá, que no, que era un ruso, él era un alemán, ya él no quería ni saber de la familia Rosario, pasa que la familia se le olvida, que ese hombre no quería saber de nosotros ya, pero Dios sigue obrando, primo, no hay que mortificarse, que ellos me iban a caer todo, porque es una limpieza general, que se va a hacer en este país, primo, téngalo por seguro, ellos no conocían a nadie, pues eran millonarios, ellos eran los dueños del país, ellos eran los que mandaban, porque en este momento del lugar tengo yo, el ticket de él, el candidato, a esto y al otro, eran los dueños, ellos no conocían a la familia, no, ni les interesaba, porque ellos pensaron, que los Rosarios no eran los de Chambrana, los de ahí, los que ellos iban allá a comerle, los pollos, la gallina, y a vivirle las hijas, pensaban que todos eran de ahí, nada más, se les olvidó que habían fuera de ahí, pero Dios es muy grande, primo, y se está haciendo la justicia, y esa gente que están cayendo presos, son la gente de ellos, o sea que ellos saben que, cuando aprieten aquello, la púa cae de arriba de esto, pero para adelante, primo, que hoy es un día muy sagrado. Ok, ok, Miguelón, nada más no te quede tú, nosotros te esperamos, y que hable a ti mismo, y es permitir que ellos se lo presenten, familia, así como en ese video, le va a hacer nuestro Padre Dios, a esos, malhechores de República Dominicana, que quisieron quitar, la Biblia, de la bandera Dominicana, y por todas las injusticias, que están cometiendo, contra el pueblo Dominicano, y la familia Rosario, así mismo, nuestro Padre Dios, nos va a hacer justicia, miren ese, ese video, lo que nuestro Padre Dios, hizo, con un grupo, de malhechores, que iban a, a matar, a un grupo de personas, que estaban, que estaban en la iglesia, orando, sirviendo a nuestro Padre Dios, como nuestro Padre, lo fulminó, con un rayo, cuando iban entrando, ya llegando, al sitio, donde iban a hacer la matanza, gloria a Dios, así que yo quiero, que nuestro Padre Dios, haga justicia, contra todos esos, malhechores, malvados, que no piensan, en el prójimo, en el pobre, y que no se sacian, que quieren quitar, la palabra de Dios, del camino, como para sentir, menos culpa, pero, no es, la justicia, nuestro Padre Dios, lo va a seguir, hasta el mismísimo, infierno, a todito, y van a tener, que pagar, por su maldad, así que Dios, le bendiga a la familia, y le guarde, y la victoria nuestra, viene pronto, en el nombre de Cristo Jesús, así será, porque nuestro Padre, es un Padre justiciero, y que le cumple, su palabra a sus hijos, República Dominicana, Pueblo de Dios, eso significa, República Dominicana, el nombre de República Dominicana, significa, Pueblo de Dios, ese es Israel, segundo, chiquito, de Dios, así que, nuestro Padre Dios, no hará justicia, en contra de todo esto, perverso, así que, adelante, familia Rosario, ni un paso atrás, sigamos esta lucha, que la victoria, es nuestra, y vendrá pronto, al tiempo de Dios, no al nuestro, pero estamos mirando, ya los resultados, de la justicia, nuestro Padre Dios, todavía no es nada, seguirán, cayendo, y la verdad, seguirá, saliendo a la luz, en el nombre poderoso, Cristo Jesús, amén, Dios le bendiga, familia. Me voy a referir, al audio, al audio, que, que hizo, eh, Miguel de Olio, Alan Miguelón, uno de los imputados, del caso, de la familia Rosario, eh, ese imputado, que, que fue como un hijo, para el doctor, Johnny Puerto Real, el Reyes, el cual, nunca ha abierto la boca, para hablar mal de él, ese imputado, que llegó, en chancleta, con las uñas sucias, y un afro, que no tenía ni papel, hace de allá, de San Juan, eh, con un saco de, de víveres, que llegó de allá, un saquito de víveres, para poder resistir, unos días, aquí, para el poder comer, y se encontró, de la, con la suerte, de tener a Johnny Puerto Real, en su camino, ese que le dio casa, le dio carro, eh, y le dio de todo, porque no soy persona, de, de, echar en cara, nada, no, no me, no me interesa, porque eso ha sido lo más ruin, que yo he visto en mi vida, pero en este caso, eh, este caso lo amerita, porque yo en mi vida, en mi vida, y en la edad que tengo, he visto traiciones, y he recibido traiciones, todo, en algún momento de nuestra vida, hemos recibido traiciones, pero como este caballero, no hay dos, ¿cómo tú pretendes, que la familia confíe en ti? ¿cómo? Después de la traición, que tú le hiciste a Johnny Puerto Real, porque, porque tú no te revelaste, al instante, porque tú no te revelaste, al instante, a lo último, después que tú haces video, con él, y dice, que la familia, que esto, que tú mueres, por esta familia, que tú mueres, por Johnny Puerto Real, pero Dios mío, ¿cómo es que tú, es que yo no entiendo, ¿cómo es que tú le hablas a esta familia? Ah, que tú estás con la familia, que la marcha, o no hable de marcha, que todos hemos ido a marcha, hasta yo he ido a marcha, no hable de eso, eso de marcha, eso es una estupidez, es, 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 es respetar a esta familia, es cuidar, de, de esta heredad, es respetar tus ideales, y comportarte como un hombre, y siempre y cuando tus ideas sean buenas, cada vez que tú abres la boca, para tú hablar de Johnny Puerto Real, tú te ves feo, que vayan todos el 20, sí, claro, que vayan todos el 20, esto lo firmaron como una etafa, y por etafa no dan más de dos años, así que no se sorprendan, si Johnny Puerto Real salen estos días de la cárcel, pero a ustedes se les vino diciendo, desde hace tiempo, no cometan ese estupidez, no cometan ese estupidez, y lo hicieron, y tú echándole leña al fuego, nunca ha dicho, no familia, es del abogado, esta persona que yo conviví con él, por muchos años, y que quise como un padre, no le ha hecho daño a esta familia, él tendrá sus razones, en comportarse así, porque él es el abogado de esta familia, y cuando un abogado, tú lo empodera para hacer algo, él es el que sabe los pasos que da, y lo que le conviene a la familia o no, no es que vengan un grupo de desapercibidos, de delincuentes de por ahí, no, porque los cuartos tienen que aparecer, eso no es así, entonces decidiste de irte, del lado del vandalismo, y te lo voy a decir, tú nunca te has dirigido a mí, y estoy loca porque tú lo hagas, porque yo te conozco a ti como la palma de mi mano, y tú eres el juda mayor, y tú sabes quiénes te apodaron así, los mismos rosarios, los mismos rosarios, fueron los que te apodaron así, cuando tú empezaste a hablar mal de Johnny Porto Real, algo que nunca se esperaba, que gente que nunca estuvieron al lado de Johnny Porto Real, gente que nunca lo han visto, lo apoyan, y cuidan del nombre del abogado, y es una pena que tú, una persona que tiene tanto que agradecerle a ese señor, porque no voy a hablar de mi padre, no, a ese señor, es una pena que tú, haya caído en ese, en ese mal tan profundo, que te va a condenar por toda tu vida, te va a condenar a ti, tú puedes decir lo que sea de esta familia, tú vas a quitar con el diablo, con Satanás, con todo el mundo, menos con la familia de Rosario, y tú estuvieras con esta familia, tú no estuvieras enchinchando, a, a, a los enemigos, y enchinchando a Johnny Porto Real, que a todo el mundo le dan la oportunidad de decir algo, es que él no tiene que decir nada, es que él no tiene que decir nada, que es lo que va a decir, si fueron y lo firmaron como que esto es una etafa, y que esto no existe, que uno era insinistente, él no tiene que decir nada, y a mí que me importa, que salgan ahora todito, hablar y pararte, no, que yo no hay nada de hijos, que no tienen que decir nada, que me valen, me valen, porque por mi verdad yo muero, siempre lo he dicho, por mi verdad yo muero, y esa es mi verdad, no la del doctor Johnny Porto Real, no, la mía, porque yo me he empapado mucho, de lo que es el derecho, y yo sé, cómo se mueven las cosas, Johnny Porto Real, a mí no me tiene que decir nada, ni sus allegados, yo misma analizo y evalúo las cosas, entonces, no voy a perder más mi tiempo, por el día de hoy, porque realmente, como ustedes entenderán familia, yo he estado ausente, todos los días de los grupos, porque no veo la necesidad, de estar todos los días, en ese dimitirete, y no, no, no me interesa, pero esta yo no la iba a dejar pasar, porque es que él sabe, que lo estoy esperando, que él diga yo nada, nada más que él diga yo nada, la idea que lo estoy esperando, entonces, por último, Miguelón, tú no estás con esta familia, tú, como el pájaro ese que eres, cobarde, un hombre cobarde, que yo te hacía más hombre, un hombre cobarde, después que esa gente, te hicieron lo que te hicieron, y te hicieron que, no caíte preso de chepa, pero está bien, no importa que tú no te preses, porque tú, con todo y tu grillete, que te pusieron, con todas tus cosas, tú eres un hombre infeliz, tú eres un hombre infeliz, totalmente amargado, infeliz, disgustado con la vida, un hombre envidioso, todo lo que tú haces, y dice Johnny Porto Real, eso, es, lo que demuestra, la envidia, que tú le tuviste siempre, a ese señor, porque eso suele pasar, a veces uno está al lado de gente, y que te quiero, que te amo, que, que tú eres mi ídolo, que tú eres mi líder, y al fin, te idolatran, te aplauden todo tu chiste, y desde el final resultan seis, que te tienen envidia, que te tienen odio, porque ven en ti, lo que ellos nunca van a hacer, y lamentablemente, tú dices que el que no hable, que se quede preso, él no se va a quedar preso, porque la ley lo ampara, él tiene casi un año preso, y por etafa son dos años, y todas las querellas, que han querido meterle, fuera de la etafa, no han podido, no se las han acogido, entonces, lamentablemente, no lo que tú digas, es la ley, y a Johnny Puerto Real, ahí lo que le quedan son, quizás, un par de meses presos, y a ustedes se le advirtió, y se le dijo a todos, no hagan esa estupidez, no hagan esa estupidez, bueno, porque la hicieron, atento a ustedes, en este caso, me dirijo a los querellantes, la hicieron atento a ustedes, y miren la consecuencia, Buenas noches familia, la verdad es su prima Yonaida, hoy siendo sábado 8, del año 2023, un sábado santo, una semana santa, y la mayor del año, para muchos, son unos días festivos, para otros, son unos días de reflexión, y de paz, como ha sido en mi casa, como me han mantenido ausente, de todo y de todas, es una semana sagrada, para mí, una mujer de fe, y que creo que, guardar, todos los mandamientos, de Dios, es lo correcto, y yo siempre he dicho, que la verdadera religión, es el no hacerle daño a nadie, yo que duré muchos años, en la iglesia, cuando lo entendí, entonces, me ha ido mejor en la vida, de hecho, nunca le he hecho daño a nadie, pero cuando entendí, que la verdadera religión, es esa, no hacerle daño, absolutamente, a nadie, y hacer el bien, cada vez que usted pueda, siempre será, su verdadera religión, no importa, en qué iglesia usted vaya, no importa, si usted va o no va, siempre será, la verdadera religión, bueno, voy a hacer un segundo audio, entonces, yo ni Puerto Real, lo que era ya, antes que no le reclamen nada, que todo una etafa, cuídense mucho, Sábado Santo, yo no hay de Puerto Real, por aquí, los quiero a todos, miren, y para que ustedes vean, que el nombre de Judas, no le queda pequeño, que él decidió, un Sábado Santo, faltando ya, muchos días, para llegar al 20, o sea, faltando 12 días, para llegar al 20, un Sábado Santo, él decide hablar, oigan eso, un Sábado Santo, él decide hablar, o sea, que él no respeta, él no respeta nada, es un hombre sin fe, es un hombre, es un juda, es un juda, mira el día que él coge, para mencionar a Johnny Puerto Real, y desearle cárcel a Johnny Puerto Real, pero te la vas a beber, te la vas a beber, que lo que te duele a ti, es que con todo, con todo lo que tú, le quisiste meter a esta familia, hace unos meses, la cabeza, que todavía lo hace, porque mira el audio que tú haces, aún así, el que quedó feo eres tú, tú pensaste, no, yo hablo mal de él, y digo que él es esto, y que él es lo otro, me van a creer, porque yo andaba con él, para arriba y para abajo, me van a creer, y lo van a repudiar, y repudiando terminaste siendo tú, mi niño, porque tus acciones hablan por ti, Johnny Puerto Real, nunca he abierto la boca, hasta ahora, para hablar mal de ti, ni con sus hijos en privado, ni con la familia Rosario, porque yo lo puedo decir, a boca llena, nunca me he hablado mal de ti, nunca, tu tema ni siquiera lo tocamos, y sabemos que le ha dolido mucho, ese comportamiento, tuyo, porque lo conocemos, pero como una persona, que no paga con la misma moneda, nunca he hablado mal de ti, y tiene más que hablar de ti, que tú de él, porque tú a Johnny Puerto Real, nunca le diste 100 pesos, y fueron muchas las cosas, que Johnny Puerto Real, te aguantó a ti, ahí en la central del derecho, una de ellas fuera, que tú todo el tiempo tuvieras, ahí, haciendo nada, y beneficiándote, porque simplemente tú, fuiste que, llevaste a Maribel, que qué sé yo, que qué sé yo, cuando, y tú sentías que por eso, que por eso, ya, había que mantenerte a ti, aparte de todo lo que le quitaste a esta familia, porque tú te enriqueciste con esta familia, ustedes le buscan la lengua a uno, estate tranquilito, que por ahí vieron un juicio de fondo, estate tranquilito, y ojalá tú salgas y lees eso de todo esto, Johnny Puerto Real ya hizo cárcel, casi un año preso, dentro de dos meses cumplió un año preso, Johnny Puerto Real ya hizo cárcel, pero ojalá tú tengas suerte, y te quedes en la calle, porque no somos iguales, y no te deseo lo mismo, al igual que Miguelina Gómez, que nunca ha abierto la boca, para hablar mal de Johnny Puerto Real, hasta ahora, hasta el día de hoy, hay un audio de Miguelina Gómez, hablando mal de Johnny Puerto Real, porque yo no veo la necesidad, y estaban todos juntos, revueltos ahí, yo no veo la necesidad, de tú darle a entender a esta familia, que sí, que Johnny Puerto Real es un traidor, y que vendió esto, y que vendió lo otro, cuando tú que andabas con el parri para abajo, nunca ha enseñado una prueba, a esta familia, de que Johnny Puerto Real le haya hecho daño, todo lo que cuando tú incitas al odio, y tú crees que porque tú andabas con él, hay que creerte, pero que sucedió, que te apodaron el Judas, y mientras vida tenga, tú serás el Judas, y yo no sé cómo que tú puedes dormir tranquilo, el Judas, tú serás toda tu vida, y no importa lo que tú digas, lo que tú hagas, no importa, siempre te van a ver, como el traidor de Miguelón. Miren esa foto ahí, de Uchi y Lora, familia, uno de los que se burlaba de la familia, cuando hablaban, cuando la familia hacía su protesta, reclamando su derecho, su dinero, ese señor, decía que, esta familia estaba loca, de que hablando de que de trillones, que ni todo el dinero del mundo, llegaba de que a 13 trillones, ese es ridículo, pero todo lo que se han burlado, y han puesto a esta familia, en ridículo, han querido ridiculizar a esta familia, mira cómo están quedando, seco como un bacalao, mirenlo ahí, parece un salta cocote, un salta cocote, lo que parece ahora, mirenlo ahí familia, y así, muchos, que, que están por ahí, que uno no sabe, pero están visitando hospitales, día por día, porque, que están en, en una salud, ya, eh, degradada, ya van, decayendo, por su hipocresía, y su mala fe, que tienen, su mal vivir, así, están quedando, seco, y todo lo que están cayendo, preso también, se van a morir de cáncer, y de, de tumores, en diferentes partes del cuerpo, de eso van a morir, la gran mayoría, bueno familia, hasta ahora, lo que la familia, le ha pedido a Dios, se ha cumplido, el imperio, de la maldad, está cayendo, mucha gente presa, mucha gente secándose, con cáncer, con, mucha gente se han muerto, también, como fue, el hijo de Puerto Real, como fue, Reynaldo Párez Pérez, uno de los más malos, era como murió, ese hombre seco, como un bacalao, seco, como un arenque, y pálido, como un bacalao, y así, hay mucho, mira, Uchi logra, como está ahí, parece un salta cocote, secándose, el cáncer, lo está consumiendo, toda esa gente, con esa mala fe, que tienen, una angurria, y una mala fe, como que, nunca se van a morir, acumulando dinero, y riqueza, como que, ellos nunca se van a morir, y son los que, más rápido, se mueren, y lo más grande, que los hijos, que los hijos, que se quedan, con toda esa fortuna, con todo ese dinero, que le deja, su padre, que ya fallece, y lo desfifaran, en lo que dicen, berenjena, tanto afán, para nada, en lo que dicen, berenjena, lo desfifaran, entonces, oculto ese dinero, que le dejan, a los hijos, de herencia, y tanto afán, nada más, por hacerle la maldad, a un grupo, de personas humildes, pero la maldad, se la están haciendo, ellos mismos, porque están muriendo, de cáncer, y lo que no, van a ir presos, extraditados, afuera. Buenas noches, Minosario Pacífico, bueno, ella dice, en ese audio, que no le hace daño a nadie, no se mete con nadie, no habla más de nadie, que Dios quiere, Dios por aquí, Dios por allí, jajajaja, y luego, se come a Miguelón, lo desfifaran, Miguelón, que descarada, feliz noche, buena noche, familia, buena noche, familia, pero, una pregunta, una, solamente, una pregunta, es que aquí, solamente, robaron hombres, aquí, no hubieron mujeres, que robaron, porque yo no he visto, la primera mujer, que cayó presa, todavía, o es que las mujeres, la van a dejar de última, esa es mi pregunta, bueno, que pasen feliz noche, porque aquí, si hay muchos ladrones, aquí, si hay muchos ladrones, que tienen que caer, todavía, pero,